Momia, ¿tú sabes qué? Que aparte de Yailin y Anuel, que quisiste romper esa relación, así lo hiciste y lo lograste con Yelida y Arcángel. Yo sé todo, pero yo no hablo porque hay una, bueno, soy amigo de ambos, hay una amistad, pero tú eres muy sinzañosa y envidiosa. Tú no puedes ver que otra persona brille más que tú, no puedes ver que otra persona esté con un artista alrededor tuyo, no puedes, porque como nadie te toma en serio a ti, nadie está en ti. Ya tú pasaste a cualquier izarte como todo el mundo, ya todo el mundo, a ti te han dado todo, ya todo el mundo te ha dado, ya nadie quiere tomarte en serio y tú quieres venir a dañar todo lo que se cruce en tu camino. Arcángel, Anuel, todo el mundazo, y eso que si yo sigo, si yo sigo y menciono lo del osito, ahí es que la cosa es fuerte. Pero nada, ese es otro tema, ya ustedes saben, la momia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!